Ya estamos en la cuenta regresiva de Escuadro 22, que luego de dos años de estar sin exposiciones en la Argentina por la pandemia, nos encuentra nuevamente preparándonos para esta puesta en escena tan importante que son las exposiciones. Y bueno, de la mano de Escuadro, que es esta vidriera, digamos, no solamente en el mercado interno, sino también en el mundo, donde podemos dar a conocer nuestros productos y todo el desarrollo que la empresa tiene. Vos sabés que nosotros tenemos nuestro eslogan de hace unos años, desde hace unos años, que es Buenas Cosechas. Entonces, por eso, la puesta en escena de Pierre Santi este año en Escuadro, va con una puesta en escena diferente, donde queremos tener un espacio para nuestros clientes y clientes amigos, donde puedan sentirse cómodos y podamos compartir realmente un buen momento. Y sin lugar a dudas, Iván, que bueno, toda la expectativa puesta, obviamente, en la presentación de productos. Nosotros hace dos años presentamos en Escuadro el prototipo del Draper de F2000. Después de dos años, ya el producto está muy validado, absolutamente posicionado. Entonces, los clientes se van a encontrar ya con un producto maduro, que está funcionando muy bien, con mucha demanda y muy buenos elogios de nuestros clientes hacia el producto. Van a ver, por supuesto, la tradicional plataforma convencional reformada, Lona, por nosotros, que es nuestro producto, digamos, que siempre sigue con mucha expectativa en la cartera de productos. Y vamos a tener una renovación sobre lo que es el cabezal hilerador Pierre Santi para los clientes que nos vienen siguiendo y que se acuerdan que hace ya más de seis años que estamos todo en el trabajo del sector porotero, acompañando todo este proceso de cosecha que es corte hilerado y después viene la recolección. Venimos con una renovación en ese punto y un producto nuevo que apunta a otro nicho de mercado que tiene que ver con corte y recolección, que lo van a poder conocer en el stand. Va a ser una alternativa para quienes están en el rubro de los forrajes, concretamente lo que es corte hilerado de alfalfa y demás, van a poder conocer este producto. Vamos a tener en Expo Agro buenas promociones, ya sea con descuentos sobre los productos que hace tiempo por ahí no teníamos, y vamos a tener alternativas en financiación, ya sea por los convenios que tenemos con banco y también por la financiación directa que tiene la empresa. Así que los esperamos a todos del 8 al 11 de marzo en nuestro stand en Expo Agro, en San Nicolás, para que podamos seguir compartiendo buenos momentos.